Hola, buenos días. Mi nombre es Gredy Prince, la representante del Estado de Carabobo. El día de hoy nos encontramos en la Academia Belán Cazar, colocando en práctica lo que vienen siendo las estrategias que nos ha impartido el profesor Jan Rojas. Bueno, aquí estoy con mis cogedes, mis varinas y mis del Tamacuro. Bueno, estamos entre varinas y mi persona, cogedes, arreglando un poquito lo que es el maquillaje del Tamacuro, para que esté completamente fabulosa en el resto de las clases. Hola, soy Nesta Ricardizo, la representante de Miss Cacao Táchira. Hoy nos encontramos en la Academia Belán Cazar, en un curso de maquillaje con Jan Rojas, donde aprendimos varias técnicas de cómo colocarnos mejor las pestañas, cómo delinear nuestros labios, cómo contornarlos para hacerlos mucho más expresivos y hermosos.